Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero encontrarte muy bien en el día de hoy. En esta ocasión, hoy en el podcast, vamos a hablar de algo llamado la teoría polivagal. Y aunque tenga un nombre un poco extravagante, simplemente hace referencia al nervio vago. Vamos a ver cómo se relaciona nuestro nervio vago con la felicidad. La teoría polivagal fue desarrollada por un neurocientífico llamado Stephen Porges. Y lo interesante es que nos ofrece una manera bastante novedosa de entender cómo se relaciona nuestro sistema nervioso, y en concreto el nervio vago, con las emociones, con nuestro estado de ánimo en general, con nuestra ansiedad y la manera en la que podemos gestionarla, y en general con la forma que tenemos de conectar con el mundo. Primero te voy a explicar qué dice la teoría, en qué consiste, y luego analizaremos distintas formas de aplicarla en nuestro día a día, para explorarnos, para conocernos, para encontrar soluciones únicas y creativas para nuestro bienestar. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te animas a escuchar el podcast? Estoy segura de que te va a gustar. Venga, vamos allá. Aunque, como os decía, la teoría polivagal tiene un nombre un poquito raro, es muy interesante. Al menos a mí me encanta esta teoría. Se centra en el nervio vago, que es uno de los nervios más importantes del cuerpo. Es un nervio muy, muy largo, que nos recorre casi por completo, y que conecta el cerebro con distintas partes esenciales del cuerpo, como el corazón, los pulmones, el sistema digestivo, etc. Pero vamos por partes, porque es una teoría que requiere explicaciones concretas para entender bien cómo funciona la ansiedad en nuestro cuerpo desde la perspectiva de esta teoría, que, por cierto, y al hilo del podcast de la semana pasada en el que hablábamos de trauma, es una teoría que cada vez se utiliza más en el trabajo somático para sanar el trauma. ¿Recordáis que os comenté que una de las cosas esenciales para sanar el trauma era trabajar con el cuerpo? Pues bien, esta teoría es muy utilizada en las áreas de intervención. Bueno, vamos a ir conociendo un poco más a nuestro amigo el nervio vago. El nervio vago es una parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que como su nombre indica, es autónomo, funciona por sí mismo, no depende de tu voluntad. Es autónomo. Controla algunas funciones esenciales de forma involuntaria, como la respiración, nuestro ritmo cardíaco, la digestión, etc. Y también controla lo que Stephen Porges llama neurocepción. Vale, palabra nuevo. ¿Qué es la neurocepción? Bueno, pues la neurocepción es una sensación, una percepción involuntaria, es decir, no podemos elegirla, ¿vale? Nuestro cuerpo la elige por nosotros, de seguridad o de peligro, ¿vale? Cuando estamos en cualquier ambiente, nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, nos va a dar información sobre si lo que tenemos alrededor es bueno o es malo, es seguro o es peligroso. Y a esto Stephen Porges lo llama neurocepción. Es decir, la forma en que nuestros nervios perciben el entorno que nos rodea y lo analizan, ¿vale? Para determinar si estamos en una situación de seguridad o de peligro. Bueno, en base a cómo percibimos el entorno, nuestro cuerpo va a reaccionar de tres maneras diferentes, según si lo que percibimos es a seguridad, es decir, bienestar, todo está bien, b peligro o c peligro extremo donde nuestra vida se va a ver amenazada, ¿vale? Y lo interesante de esta teoría es que estas tres respuestas diferentes, que vamos a analizar ahora enseguida, están relacionadas con tres tramos diferentes del sistema nervioso autónomo y en concreto dos de ellas del nervio vago y situadas en distintas partes del cuerpo. Y además, cada una de estas partes tiene un nivel de evolución diferente, es decir, ha ido apareciendo a lo largo de los siglos, según los seres humanos, hemos ido evolucionando y diferenciándonos de los animales. Puede que todavía veas esto un poco confuso, no lo veas claro, no te preocupes, es normal, es una teoría un poco compleja, pero enseguida vamos a ver ejemplos y lo vas a entender perfectamente. Vamos a analizar primero estos tres estados del sistema nervioso, ¿vale? ¿Cómo se comporta nuestro sistema nervioso dependiendo de si estoy en un entorno seguro, si estoy en peligro o si estoy en un grave peligro, ¿vale? O si así lo percibe mi cuerpo. Deb Dana, que es discípula de Stephen Porges, para mí es una de las mejores explicando la teoría polivagal, ella nos propone imaginarnos estos tres estados como una escalera, ¿vale? Imagínate, en la parte superior de la escalera del sistema nervioso autónomo tenemos el estado de conexión, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo detecta que estamos en un entorno seguro, activamos el llamado estado vagal ventral, olvídate del nombre que esto es lo de menos, que es la parte del nervio vago digamos más evolucionada, la que nos diferencia de los animales. Esta parte del nervio vago recorre nuestro rostro, nuestros gestos faciales, nuestros oídos, con los que podemos percibir por ejemplo un tono de voz amable, nuestra voz para hablar con un tono de voz amable y en general todo lo relacionado con la conexión social, ¿vale? En este primer estado el sistema nervioso está regulado, ¿vale? Está equilibrado y nos sentimos bien, nos sentimos seguros. Podemos descansar, podemos socializar, nos sentimos presentes, podemos conectar con los demás, experimentamos bienestar en definitiva, ya que permite que nuestro cuerpo funcione de manera óptima, ¿vale? El estado superior de esta escalera hace que funcionemos de manera óptima y este estado se produce cuando estamos en un entorno donde sentimos seguridad, conexión con el mundo. Aquí nuestro ritmo cardíaco es estable, la respiración es calmada y nuestras funciones digestivas operan sin ningún problema. Bien, ahora imagínate que nuestro cuerpo empieza a percibir una amenaza o peligro. Entonces empezamos a descender por la escalera, ¿vale? Y se activa el sistema nervioso simpático que es el que nos pone a toda mecha, el que nos enciende los nervios. En este estado el cuerpo se prepara para defenderse o para escapar del peligro, ¿vale? Lo que llamamos lucha o huida. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve más rápida y los músculos se tensan. Todo se prepara para la acción, ¿vale? Esta respuesta es una forma evolutiva de supervivencia, ¿vale? Está diseñada fantásticamente bien para ayudarnos a enfrentar situaciones amenazantes. Yo veo un león en la selva y de pronto todo mi cuerpo se prepara para echar a correr y trepar por un árbol, ¿vale? Músculos tensos, respiro más rápido para que llegue más oxígeno a mis músculos, el ritmo cardíaco se acelera, etcétera, etcétera. Aunque es obvio que esto nos puede resultar muy útil en momentos de peligro, permanecer durante mucho tiempo en este estado nos va a generar un estrés crónico en la vida, ¿vale? Nos va a generar agotamiento y graves problemas de salud porque el cuerpo está preparado para entrar en estados de estrés y luego recuperar la estabilidad y volver a la parte superior de la escalera, ¿vale? A la conexión, al estado de bienestar y de paz interior, ¿ok? Bueno, ¿qué ocurre si bajamos hasta abajo de la escalera? Cuando nuestro cuerpo percibe o neurocepta un peligro vital, ¿vale? Nos vemos que no hay solución o que hemos estirado mucho ese estrés, bajamos hasta lo más profundo de la escalera, donde entramos en un estado de inmovilización que se llama el estado vagal dorsal, ¿vale? Es otra área del nervio vago. Este estado ofrece una respuesta muy extrema. Cuando nuestro sistema nervioso percibe que el peligro es tan grande que no hay forma de escapar o de luchar, entra en modo congelación o inmovilización. Es una especie de defensa del cuerpo, ¿vale? En este estado, la persona puede sentirse desconectada, insensible o completamente paralizada. El ritmo cardíaco y la respiración aquí se ralentizan muchísimo y puede haber incluso una sensación de aislamiento total o de disociación, ¿vale? Como si mi cuerpo no fuera mío. Este mecanismo es una reacción a traumas severos o amenazas extremas como una forma de apagar el sistema para protegernos del daño emocional o físico. Es la parte más antigua del nervio vago y está conectado con el sistema digestivo, intestinos, etcétera, ¿vale? En la parte baja de nuestro abdomen. Este es el mecanismo que usan los animales cuando son atrapados por un predador, por ejemplo. No sé si alguna vez has visto en algún documental como un ciervo, por ejemplo, se puede quedar completamente inmóvil, como muerto cuando lo atrapa un tigre, ¿no? O yo qué sé, una ardillita cuando lo atrapa un águila, ¿vale? Se quedan como si estuvieran completamente muertos, ¿vale? No es algo que ellos elijan. Ellos no deciden voy a hacerme el muerto para disimular. Todo su sistema nervioso se apaga, se funde, porque es un recurso de supervivencia para no sentir dolor mientras se está muriendo, ¿vale? Pero si por lo que sea el tigre lo suelta, pasados unos segundos, es increíble. Si no lo has visto nunca, te recomiendo que busques algún vídeo en YouTube porque es interesantísimo. Pasados unos segundos, el ciervo o el animal que sea regresa a la vida como por arte de magia. Sus funciones vitales se reactivan y funciona tan normal. Lo curioso es que los animales pueden hacer esto sin traumatizarse. Se congelan y se descongelan y continúan con su vida y punto. Pero los humanos no. Somos más delicaditos. ¿Cuántas veces hemos visto en una serie, por ejemplo, de televisión, que justifican una agresión sexual a una mujer en un juicio, por ejemplo, porque no se resistió, porque no gritó, porque no se movió? Claro, entra en modo congelación y esto puede ocurrir en cualquier tipo de situación traumática o incluso en situaciones que aparentemente podrían no parecernos traumáticas, que nos quedemos completamente congelados e incluso podemos llegar a permanecer ahí por años y años, ¿no? Porque no siempre es un estado tan extremo, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo podemos subir y bajar por esta escalera a lo largo del día sin darnos siquiera cuenta. Bien, ahora que ya sabemos un poco más sobre el sistema nervioso autónomo, vamos a ver qué podemos hacer con esta información. Un aspecto clave de la teoría polivagal es cómo las relaciones sociales afectan al sistema nervioso de manera drástica, ¿vale? Las relaciones sociales afectan a nuestro sistema nervioso de manera directa y drástica. Stephen Porges destacaba que el contacto con otras personas juega un papel fundamental en la regulación de nuestro estado emocional y nervioso, ¿vale? Cada vez que sentimos una ansiedad importante, cada vez que sentimos que no nos controlamos bien es porque nuestro sistema nervioso está desregulado y el contacto con otros seres humanos es esencial para aprender a autorregularnos, a regular nuestro estado nervioso, el estado de nuestro sistema nervioso autónomo. Estar en compañía de personas que nos hacen sentir a salvo, que nos hacen sentir comprendidas, activa la rama ventral del nervio vago, ¿vale? Nos ayuda a estar en la parte superior de la escalera, ¿vale? Nos hace estar en conexión con bienestar, con regulación, con equilibrio, ¿vale? Ayuda a que el cuerpo regrese a un estado de calma y de conexión. Y esto explica por qué en momentos de estrés o angustia el apoyo social puede ser crucial para regularnos. Y también al contrario, ojo, en momentos de crisis o desregulación emocional, si la respuesta social es amenazante, puede convertirse en una experiencia realmente traumática. La teoría polivagal tiene implicaciones importantes en el campo de la salud mental. Muchas veces los problemas de ansiedad, de estrés crónico, traumas están relacionados con una activación constante, permanente del estado de lucha, huida o inmovilización. Así que comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo podemos influir en él de manera voluntaria, ¿vale? Nos va a permitir desarrollar buenas herramientas para manejar estas condiciones, ¿vale? Para aprender a manejar la ansiedad y de no vernos arrastrados en un estado permanente en mitad de la escalera o abajo del todo, ¿vale? Tenemos que aprender a subir a la parte de arriba. Bueno, antes de ver cómo podemos aplicar esta información para ayudarnos a conseguir bienestar el mayor tiempo posible, vamos a ver antes ejemplos de cómo nos podemos mover por la escalera del sistema nervioso autónomo a lo largo de un día cualquiera, ¿vale? Para que lo entiendas con acciones concretas, para que lo identifiques. Porque estos pasos no siempre se producen de una manera traumática, sino que se dan constantemente de forma cotidiana en nuestro día a día de una forma sutil. Vamos a ver primero un ejemplo de cómo podemos bajar la escalera, ¿vale? De cómo desde un estado de conexión podemos llegar a la inmovilidad, ¿vale? No de una forma traumática y severa, sino de una forma sutil y cotidiana, ¿vale? Bueno, imagina que estás disfrutando de una tarde tranquila con amigos en un estado de total conexión arriba de la escalera, ¿vale? Te sientes a salvo, te sientes conectado, relajado, la conversación es súper agradable, te sientes bien y de repente recibes una notificación en tu teléfono que te alerta de que ha ocurrido un problema grave en el trabajo. Inmediatamente sientes una respuesta de estrés. El corazón empieza a palpitar más rápido, te pones ansioso y todo tu cuerpo se activa y ¡zas! Ya has bajado por la escalera al estado simpático, ¿vale? A la mitad de la escalera. Aquí tu sistema nervioso está respondiendo al cambio de percepción de seguridad en el que estabas antes, charlando con tus amigos, al estado de amenaza, problema grave en el trabajo. Amenaza. Imagina que tras la noticia has ido corriendo al trabajo a intentar solucionar ese gran problemón y has estado en modo de lucha o huida durante horas y horas. Te pasas allí el resto del día haciendo peripecias para conseguir solucionar ese grave problema. Y de pronto, después de horas y horas, te sientes completamente abrumado por la situación. Tu energía empieza a caer. Te sientes incapaz de seguir adelante. Mentalmente te desconectas. Ofuscación total. Ya no sabes por dónde seguir. En lugar de continuar con la energía activada, tu sistema nervioso se apaga y bajas por la escalera hasta abajo del todo. Al estado vagal dorsal, donde te sientes completamente agotado, exhausto, desmotivado y emocionalmente desconectado. Esta es la forma en la que en un día cotidiano podemos pasar de estar arriba a estar abajo. También se puede pasar abajo de forma directa. Imagínate que estás en una conversación muy agradable con alguien, en un estado de conexión, sintiéndote relajado y seguro. Y de pronto, la conversación toma un giro inesperado. A lo mejor tu amigo te menciona un tema difícil o doloroso para ti y te sientes emocionalmente abrumado. Y en lugar de activarte en el estado simpático de enfado o de rabia, en lugar de eso, tu sistema nervioso se cierra por completo. Y no es algo que tú elijas. Tu sistema nervioso toma las riendas por ti y decide cerrarse, apagarse. Te lleva al estado dorsal vagal, es decir, abajo del todo en la escalera. Silencio, cerrazón, desconexión. A lo mejor oyes a tu amigo hablar, pero es como si no fuera contigo la cosa. Ya no procesas las palabras, ya no procesas la situación. Imposible procesar lo que está ocurriendo, como si estuvieras en modo off. Completamente apagado emocionalmente. ¿Puedes reconocer esta situación? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Vale? Como ves, no siempre las situaciones son dramáticas. ¿Vale? A veces se da de una manera más suave, más sutil, como una forma cotidiana de comportamiento. ¿Vale? Vamos a ver ahora el camino inverso. ¿Vale? ¿Cómo podemos pasar de abajo arriba? Imagina que te despiertas por la mañana y te sientes completamente abrumada, sin energía. Hay como un estado de inmovilización. Estás abajo de la escalera. Tal vez porque has tenido una mala noche, porque ayer te pasó algo. Estás muy preocupada por algún motivo. En este estado te sientes sin motivación. No tienes ganas de levantarte. Te sientes completamente desconectada, deprimida, apática. Te dan ganas de taparte y de quedarte en la cama todo el día. Pero haces un gran esfuerzo y te levantas y desayunas. Y mientras estás desayunando, te llama tu jefa y te pone verde. ¿Vale? Te echa la culpa de algo de lo que eres completamente inocente. Y a ti te empieza a entrar un cabreo y una rabia que no veas. ¿Vale? Tu cuerpo empieza a activarse y sientes una fuerte corriente de energía. ¿Vale? Zas. Has subido por la escalera del sistema nervioso simpático hasta el estado intermedio. ¿Vale? Has recibido una corriente de energía proporcionada por la rabia, por el enfado, y eso ha empezado a hacer que algo se mueva por dentro. Tu corazón se acelera, sientes la urgencia de resolver este problema y subes este peldaño por la escalera porque has pasado de sentirte congelada y desconectada a estar activada y enfadada para lidiar con este reto. ¿Vale? Ahora imagínate que llegas al trabajo y que un poquito enfadada y con nervios intentas solucionar este malentendido. Poco a poco se va solucionando la cosa. ¿Vale? Y tú continuas con tu jornada laboral intensa. Tu sistema simpático está activo, estás estresada y respondiendo rápidamente a distintas tareas. Tu mente está alerta, tu cuerpo está tenso y tu corazón acelerado. ¿Vale? Y al final del día sales ya agotada del trabajo y decides salir a caminar un ratito. ¿Vale? A que te dé el aire. Y mientras caminas respiras profundamente. Haces meditación caminando. Intentas poner consciencia en cada paso. ¿Vale? Sientes el viento que te refresca el alma. Sientes el sol en el rostro y tu cuerpo empieza a relajarse. Y a medida que te vas calmando, a medida que te da el aire y el sol, vas subiendo poco a poco al estado superior de la escalera. ¿Vale? Al estado ventral vagal. Al modo conexión. ¿Vale? El sistema de calma y conexión con el mundo. Y ahora te sientes tranquila, presente y totalmente conectada con el entorno. Con los árboles, con el viento. Incluso te empiezan a entrar ganas de llamar a tu amiga para tomarte un refresco y comentar cómo te ha ido el día. Y de paso, pues si te apetece, despotricar un poco contra tu jefa por aquello de liberarte. ¿Vale? Con cariño. Y esta es la forma en la que a lo largo del día te has ido moviendo en esta escalera de tu sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Desde abajo hasta arriba. En este caso también puede pasar de forma repentina. ¿Vale? Sin pasar por el escalón del medio. Imagina que estás en casa después de un día difícil, agotada, desconectada, abajo de la escalera. Te sientes aplanada, sin ganas de interactuar, sin ganas de nada. Pero recibes la llamada de una amiga súper divertida que te hace reír un montón. ¿Vale? Que te escucha con empatía. Notas su cariño. Notas la diversión. Con la risa todo tu cuerpo ha cambiado completamente su energía. Y a través de esta conexión social tu sistema nervioso se ha regulado. ¿Vale? Subes directamente al estado vagal ventral, al estado de conexión. Y empiezas a sentirte optimista, relajada y llena de energía nuevamente. ¿Has visto el enorme poder de la conexión social? ¿Vale? Tiene un poder mayúsculo, ¿vale? Para ayudarte a regular tu sistema nervioso. De ahí lo que comentábamos la semana pasada. Que cuando tenemos cuidadores, padres, madres, alguien que nos sirva de referencia y que nos enseñe cómo regular el sistema nervioso. Cuando somos niños, ¿no? Cuando me he caído y lloro. Cuando me han hecho daño emocionalmente porque alguien me ha hecho un desprecio. Si yo tengo una mamá cariñosa que con una voz calmada, amable, llena de amor, me dice cariño, tranquila, estoy aquí y yo siento su apoyo. Esto me va a servir a mí de ejemplo para cuando sea mayor autorregularme. Saber cómo regular mi sistema nervioso. ¿Vale? De ahí el trauma de que cuando esto no ocurre y nadie nos proporciona este ejemplo, nos va a resultar mucho más difícil gestionar la ansiedad y gestionar la desregulación de nuestro cuerpo. ¿Vale? Bueno, vemos entonces que la clave del bienestar en general está en aprender a regular nuestro sistema nervioso autónomo. Y puesto que es autónomo, tenemos que saber cómo intervenir de forma voluntaria. ¿Vale? Para ello voy a proponerte algunos ejercicios prácticos que puedes llevar a cabo. Bueno, número uno. Define tu escalera personal. ¿Vale? Cómprate un cuaderno chulo, bonito, ¿vale? Y úsalo para esta estrategia. Úsalo para conocer tu sistema nervioso autónomo, para estrechar lazos con tu nervio vago. Y anotas en el cuaderno qué sientes, qué piensas y qué haces cuando estás en cada uno de estos tres escalones. ¿Vale? Es muy importante que empieces a tomar conciencia del modo en que tu cuerpo, tu mente y tus emociones y tus actos se manifiestan cuando estás en cada tramo de la escalera. ¿Vale? ¿Cómo se comporta tu sistema nervioso en cada uno de estos tres escalones, por ejemplo? Pues cuando estoy arriba de la escalera me he dado cuenta de que soy productiva, que me gusta hacer planes, que me cuido a mí misma, que tengo pensamientos positivos, que me siento emocionada por vivir, que tengo muchas ganas de charlar y compartir con los demás, que mi voz es pausada y amable, que tengo facilidad para escuchar a otras personas y para echarles un cable, que sonrío mucho, lo que sea, lo que se te ocurra. ¿Vale? Es decir, qué pienso, qué siento y qué hago cuando estoy en la parte superior de la escalera. Ahora, cuando estoy en modo estrés, ¿vale? Cuando estoy en modo... me siento un poquito en peligro. Por ejemplo, siento calor en la cabeza. Hago todo muy deprisa y sin consciencia. Lo hago en modo automático. Pierdo completamente la paciencia. Me enfado súper rápido. Le grito a la gente. Mi tono de voz pues como que se me dispara un poquito. Tengo mucha ansiedad, yo qué sé, en las piernas, por ejemplo. No paro nada. Tengo miedo o siento rabia. Lo que sea, ¿vale? Lo que se te ocurra. Ve anotando qué sientes cuando estás en esa zona media de la escalera, ¿vale? Cuando estás en modo acción, lucha o huida. Y lo mismo con la parte baja de la escalera. Pues, por ejemplo, me cierro en banda. No hablo con nadie. No me sale ni la voz. No tengo fuerzas de hablar. Me parece que la vida no tiene sentido. Me deprimo, lloro. Siento frío, por ejemplo, qué siento en el cuerpo, ¿no? Es como si no tuviera corriente de energía. Tengo ganas de taparme con una manta y no salir de la cama, etcétera, etcétera. Define todo lo que puedas, ¿vale? Todo lo que se te ocurra. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿Cómo es tu voz? ¿Cómo están los músculos de tu cuerpo? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué sueles decir? ¿Qué sueles pensar? Etcétera, etcétera. Todo lo que se te ocurra, ¿vale? Este es el primer paso. ¿Vale? Paso 2. Es seguir anotando, ¿vale? Es anotar. Primero darte cuenta e ir tomando nota, ¿vale? Por escrito. De cómo llegas a cada uno de esos estados, ¿vale? Define las situaciones que desencadenan esos estados. Por ejemplo, estoy arriba de la escalera cuando practico meditación, ¿vale? Por ejemplo, me he dado cuenta de que cuando voy a clases de yoga y practico meditación, me sienta súper bien, ¿no? Estoy conectada. Pasear por el campo. Cuando paseo por el campo, estoy arriba de la escalera. Cuando quedo a comer con mis amigas. Cuando me abraza mi pareja. Cuando me siento con mi familia a ver una peli. Cuando leo libros de aventuras, yo qué sé, ¿vale? Anota qué situaciones desencadenan que tú permanezcas en la parte superior de la escalera, en conexión con el cuerpo relajado, con el sistema nervioso regulado, con una respiración calmada y profunda, con ganas de compartir, con alegría, con bienestar, ¿vale? Todas esas cosas que te hacen sentir en paz, tranquilo, en conexión con el mundo, ¿vale? Luego escribe todas las situaciones que te hacen sentir estrés, que te meten en el modo lucha o huida, ¿vale? Dependiendo de la personalidad y recursos de cada cual, nos ocurren cosas distintas, ¿vale? Y matices diferentes. Entonces escribes, por ejemplo, entro en modo lucha o huida cuando me surgen cosas inesperadas, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, puedo ser una persona muy pragmática y me gusta tenerlo todo atado, que mi vida sea previsible. Cuando ocurre algo inesperado, me estreso muchísimo, ¿vale? O cuando me gritan, ¿no? Cuando alguien me habla en voz muy alta, me desregulo, por ejemplo, cuando me hablan alto. Cuando tengo que hacer algo deprisa sin poder pensar antes cómo hacerlo, ¿no? O cuando estoy muchas horas encerrada en el trabajo, o en una sala sin ventilación natural, o cuando duermo poco, ¿vale? No lo sé. Analiza, ¿vale? Esto requiere un trabajo, como cualquier trabajo de superación personal, de desarrollo personal, de autorrealización, requiere un trabajo, requiere un trabajo de información primero, como este es el caso que estás escuchando este podcast. Amplía la información, ¿vale? Lee todo lo que puedas. Luego, de conciencia, ¿vale? Este trabajo de estar todo el tiempo que puedas en un estado de atención, ¿no? De atención consciente, de mindfulness. ¿Qué me producen, qué situaciones me producen estas sensaciones en el cuerpo, ¿vale? Me he dado cuenta de que cuando duermo poco o mucho, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Me he dado cuenta de si es la ventilación, el estar muchas horas en una sala, lo que me hace sentirme así o asá, ¿vale? Es como prestar atención. Y por último, toma nota, ¿vale? Toma nota para tener claro y registrado todos esos estados, ¿vale? Para que no se te olvide, porque se olvida mucho más fácil de lo que creemos, ¿vale? En fin, anota todo lo que se te ocurra que pueda desencadenar este tipo de respuesta de lucha huida por parte de tu cuerpo, ¿vale? Y lo mismo con el estado de congelación, la parte de abajo de la escalera, por ejemplo. Cuando estoy muchas horas sola, al cabo del día y no hablo con nadie, entro en ese estado. O cuando no dedico tiempo a mi autocuidado, ¿no? Cuando veo que me he descuidado, que no estoy haciendo ejercicio, o que no, yo que sé, descuidado mi higiene personal, yo que sé, lo que sea. Cuando trabajo demasiadas horas, cuando me exijo más de lo que puedo dar, cuando estoy con esta persona, esto también es importante, ¿vale? Darnos cuenta de qué estados nos despiertan ciertas personas que nos rodean, ¿vale? Cuando estoy con fulanita o menganito, estoy conectada, entro en modo lucha huida y empiezo a cabrearme o me quedo totalmente apagada porque me quedo sin energía, ¿vale? Esto es importante, toma nota y luego poco a poco ya irás tomando las decisiones que consideres oportunas, ¿vale? Bueno, pues este era el paso dos. Paso tres, ¿vale? Sería empezar a tomar conciencia durante el día de en qué tramo de la escalera estoy a cada momento, ¿vale? Para ello, de nuevo, amiga mía, amigo mío, mindfulness. Conciencia a tope. Ser capaz con el paso del tiempo de sentir enseguida los síntomas en tu cuerpo, ¿vale? De saber exactamente en qué tramo de la escalera estoy ahora mismo, en qué tramo de la escalera paso la mayor parte de mis días, ¿vale? Y qué medidas puedo tomar al respecto, ¿vale? Para empezar a conocerte mejor a ti y a tu sistema nervioso autónomo, ¿vale? Escribe el diario, por ejemplo, anotando lo que sientes al cabo del día y tratando de averiguar qué lo ha desencadenado, ¿vale? Y cuarto, el último paso, por último, pues teniendo en cuenta tu mapa de la escalera, ¿vale? Sabiendo qué es lo que te hace subir y bajar y qué síntomas tiene cada uno de esos tramos de escalera, provoca la subida de forma deliberada, ¿vale? Siempre que puedas. Provoca de forma voluntaria subir por la escalera hacia el estado nervioso autónomo de conexión, ¿vale? De bienestar. Al principio te va a costar, como todo en la vida, ¿vale? Ya sabes que las conexiones neurológicas son como caminos por los que pasas una y otra vez. Cuantas más veces pasas por el camino con la bici, más grueso es el hueco que se hace en el camino, ¿vale? Pues las redes neurológicas son igual. Cuantas más veces pasas por esta experiencia mentalmente, más fácil te va a resultar volver a hacerlo de forma natural la próxima vez. Entonces, al principio cuesta, claro que sí, cuesta darse cuenta, cuesta, venga va, voy a anotarlo, venga va, voy a hacer algo para salir de este estado. Al principio nos va a costar muchísimo porque es como abrirse paso por una selva, ¿vale? Pero poquito a poco irás despejando el camino e irás haciendo un buen hueco y luego ya el camino se convertirá en una autopista muy transitable, ¿vale? De fácil acceso. Y para conseguirlo, lo que debemos hacer es intentar, ¿vale? Hacer todo lo posible al principio por no dejarnos llevar por las sensaciones que nos saltan de forma automática, ¿vale? Porque cada estado, ¿vale? En cada tramo de la escalera, nuestro sistema nervioso autónomo va a elegir por nosotros. No voy a elegir yo. Mi sistema nervioso va a elegir por mí qué pensamientos voy a tener y qué emociones voy a sentir, ¿vale? Por ejemplo, cuando esté en el tramo de abajo de la escalera voy a sentir soledad, depresión y voy a tener pensamientos horrorosos de que todo en mi vida es un pepino, ¿vale? En cambio cuando estoy arriba, ¿vale? En modo conexión, sin que yo lo elija, mi sistema nervioso va a elegir qué pensamientos voy a tener, que va a ser, jolín, cómo mola vivir, ¿vale? Así que lo que debemos hacer es no dejarnos llevar por esos pensamientos, sino hacer, ¿vale? Hacer sin pensar, directamente hacer, porque como yo voy a tener este mapa que me he hecho, voy a saber cómo subir hacia arriba. En general, cuando estamos en la parte más baja de la escalera, nos va a ayudar cualquier cosa que nos enchufe un poco de energía, ¿vale? Porque para subir hacia arriba hace falta energía. Así que cada vez que estés abajo del todo busca soluciones que te sirvan a ti y que te den un mínimo de energía suficiente para subir. A veces incluso la rabia es buena, ¿vale? La rabia bien gestionada, bien conducida, tiene su función, ¿vale? Porque nos mete un chute de energía, ¿vale? Y eso nos puede ayudar a llegar arriba de la escalera. En cambio, si estás en el peldaño intermedio, ¿vale? En el donde hay demasiada energía, ¿vale? Demasiada rabia, demasiado estrés, respirar profundo, charlar con alguien, pedir un abrazo, escuchar música tranquila, lo que sea que nos relaje y nos haga comulgar con la vida nos va a ayudar, ¿vale? El simple hecho de respirar profundo y sentir tu cuerpo, ¿vale? Como en meditación, sentir cómo respiro, sentir lo que sea, mi nariz, mis pies, mis manos, eso ya nos va a ayudar a bajar el nivel de estrés, ¿vale? Y nos va a ayudar a la regulación, ¿vale? A estar en la parte de arriba de la escalera. Los sonidos, imágenes, cualquier cosa relacionada con los sentidos, ¿vale? Que están muy estrechamente relacionados con el sistema nervioso, nos van a ayudar a regularnos, ¿vale? Una imagen suave, bonita, una música agradable, lo que digo, una caricia, una sonrisa, una palabra amable, una serie de televisión divertida, llamar a una amiga para que nos cuente un chiste, ¿vale? Te invito a reflexionar, dedícate un tiempo para escribir y tener a mano esa lista de cosas, situaciones, personas, actividades que te ayuden a manejarte por la escalera, ¿vale? Que te ayuden a autorregularte. Ten en cuenta también que el yoga, los estiramientos, ¿vale? Van muy bien para regular el sistema nervioso o incluso masajes regulares, ¿vale? Un masaje a la semana si te lo puedes permitir, osteopático por ejemplo o de otro tipo. En determinadas zonas por las que pasa el nervio vago, como la zona del diafragma, ¿vale? Liberar toda la zona del diafragma es mano de santo, es maravilloso, te va a ayudar muchísimo a regular el sistema nervioso autónomo. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Espero que la teoría polivagal te haya resultado interesante. No he entrado muy a fondo porque como es compleja tampoco te quiero aburrir, ¿vale? Pero si te apetece saber más, si eres de esas personas inquietas como yo, a quienes les encanta averiguar todo y más y sumergirte en las profundidades de cada cosa que descubres, te invito, como te decía antes, a leer o bien a Stephen Porges o bien a Deb Dana. A mí ella me encanta. Deb Dana tiene unos libros fantásticos sobre cómo utilizar la teoría polivagal y ejercicios muy específicos para la intervención en caso de ansiedad, de trauma o de cualquier otra situación en la que no sepamos muy bien cómo autorregularnos, ¿vale? Cómo regular el sistema nervioso autónomo. No lo he dicho antes, pero es obvio que si practicamos todos estos ejercicios, los llevamos a la práctica en nuestro día a día de la mano de una persona profesional cualificada y experimentada en la teoría polivagal, obviamente mucho mejor, mucho más seguro, mucho más eficaz. Pero si no puedes permitirte el lujo, bueno, pues son algunos ejercicios que te pueden servir. Como digo siempre, toma lo que te sirva, desecha lo que no te sirva, porque no a todo el mundo le sirven siempre las mismas cosas. Si ves que no te sirve, que no te ayuda, que pensar en todo esto te genera más ansiedad, que te desregula, lo que sea, igual que la meditación, cualquier cosa, no lo hagas. Busca siempre recursos y soluciones que a ti te sirvan, ¿vale? Pues lo dicho. Espero que te haya resultado útil. Muchísimas gracias a quienes habéis estado haciendo donativos en estos últimos días en los podcasts. Te invito, si quieres, puedes, si te apetece, si te sirven, si te gustan los podcasts y las meditaciones, puedes hacer ese pequeño donativo para invitarme, aunque sea un cafecito. Y lo puedes hacer debajo del vídeo, a la derecha, encontrarás tres puntitos. Si pinchas en esos tres puntitos, te lleva a una pestaña de supergracias y ahí puedes hacer el donativo. Si quieres, si te apetece, si te naces, si no, te quiero exactamente igual, o sea, mucho. Espero que pases una semana maravillosa y en el próximo podcast, nuevo tema. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!